Y cambiando de tema en otra información con el objetivo de definir una estrategia para la atracción de inversiones, se llevó a cabo en Hermosillo el Foro Near Shoring, Infraestructura Energética para el Norte de México. Implementar una estrategia conjunta que permite el éxito de un modelo económico para la atracción de inversiones y el diseño de infraestructura eléctrica adecuada para la región, el propósito del Foro Near Shoring, Infraestructura Energética para el Norte de México. En el evento organizado por Sonora Global y el Cluster de Energía, se abordó como uno de los temas principales hacer de la industria energética del Estado una de las más competitivas a nivel nacional. Para ello, se contó con la presencia de representantes de la industria, empresarios y de los tres niveles de gobierno para analizar, aportar ideas y experiencias que permitan hacerle frente a los desafíos que el esquema de relocalización de empresas está generando con el traslado de las actividades comerciales a nuestro país. Sonora es privilegiado, cuenta con recursos naturales abundantes en materia energética, principalmente radiación solar. También hay ya yacimientos de litio y contamos con una red de ductos de gas natural provenientes del estado de Texas. Por lo tanto, Sonora está preparado para un crecimiento ahorita en la derrama económica, pero también tiene un potencial de seguir generando más electricidad limpia, energía renovable. Atender y entender la actual situación mundial de relocalización es uno de los retos más grandes para lograr la disponibilidad de energía en las zonas donde planean instalarse las empresas. Ya no es el futuro, es el presente. Los jóvenes ya lo viven día a día. La energía limpia, las energías sustentables, el medio ambiente, el cambio climático, estos temas ya son una realidad. Para hacerle frente a esos desafíos, el evento contó con una amplia participación de expertos en el tema como Ricardo Mota Palomino, director del Centro Nacional de Control de Energía, quien compartió el panorama con el que cuenta el país en materia de suministro energético y cómo hacer de él un proceso más competitivo. Yo creo que es correcto que el Plan Sonora esté promoviendo el desarrollo económico sin perder de vista de reojo la posibilidad de tener el acceso a la energía, pero digamos que se puede tener un poco de optimismo viendo que el potencial de desarrollo de proyectos de generación supera con mucho lo que se ha manifestado como necesidades de carga. Cabe recordar que el Cluster de Energía Sonora está integrado por diferentes empresas, gobierno y academia para promover el desarrollo económico, la formación humana y la innovación para el desarrollo de proyectos impulsados por la energía renovable. Con imágenes de Martín Aguilar, informa para Telemax, Brenda Hernández.